Hoy gané 320 mil dólares en 30 minutos y voy a regalarlo. Ey, hoy gané mucho dinero y estoy regalado. Pero no es obligado, ¿lo quieres? Claro, oh, usted es el jefe. Número uno, el lujo le dice. ¡Es mentira! ¡Hombre, mira quién es! Era las 8 y 30 de la mañana y vi una operación tal cual lo indica mi estrategia. En dos minutos la ejecuté y ese fue mi resultado del trip. Son las 8 y 43, miércoles 16 de octubre y me encantaría tomar una oportunidad en venta. Esperaré que llegue a esta zona y en este punto actual venderé. Voy a tomar mi operación en venta en este momento y voy a terminar vendiendo hacia estos lows. Ya casi llegamos al take profit, donde están los niños que comieron compota. ¿Quieres dinero? Claro. Úsalo bien. Gracias, mi hermano. ¿Qué va a hacer con eso? Oh, mi hermano, vamos a mi casa. Gratis, úsalo bien, mi amigo. Así, sin pensarlo. Solamente nos quedan 30 mil pesos. Acabamos de regalar 270 mil pesos en 6 minutos. ¿Qué te haría con 30 mil pesos? ¿Está en medio de tu vida? ¿Te lo regalo? ¿Son de verdad? ¿Seguro? He aprendido que mientras más doy, más recibo. Yo tengo la vida que tengo hoy porque siempre que gano pienso en ayudar a los demás. Y yo no soy cantante, ni deportista, ni tengo padres ricos. Soy trader. Y para comprobar que mi metodología funciona, he traído a estas personas para enseñarles que se puede aprender trading en 21 días. Si quieres seguir su proceso, camina los mil dólares, deja la palabra yo en comentarios. Yo, yo, yo en los comentarios. Yo, yo, yo en los comentarios. El Sensei está cobrando 5 dólares para un evento presencial. Señores, el Sensei está desesperado. El Sensei está desesperado. Y bueno, en este canal casi no acostumbro a hablar de eso, pero los tres canales son parte de una misma vaina. Y ustedes van a entender por qué yo lo estoy haciendo aquí en el canal de Marciano Finanzas. Nuestro amigo, el Sensei, que si no me siguen en mi canal de vlogs, todos los canales son uno solo. Así que tienen que seguirme en todos los canales. A veces me gusta hacer este tipo de cosas. Wow, mira qué lindo. Yo me conecto aquí y sale mi video de Marciano Tech, mi video de Marciano Vlogs. En este canal hablamos más del Sensei. Vamos a actualizar esto. Pero suscríbanse a ese otro canal. Pero decidí hacer este video en este porque veo que el Sensei hizo su video. Esta belleza que vamos a reaccionar ahora. Pero el Sensei está cobrando 5 dólares para un evento. Y yo digo, wow, pero un tipo que tiene tanto dinero, ¿por qué cobra 5 dólares? Y mírenlo aquí. Esto fue cuando él estaba regalando el dinero ayer. Wow, dando dinero. Es lo más feo eso, regalando dinero y grabándose. O sea, dándole dinero así a la gente como que eso es lo más feo. Si tú vas a hacer algo bueno, no te grabes porque eso daña todo el propósito. Pero bueno, para celebrar regales de 320 mil. Ustedes saben que esto es mentira, ¿verdad? Porque entonces, si usted cree que eso es verdad, usted debe de créerme a mí que yo hice medio millón de dólares y voy a subir esta foto a mi Instagram para curarme. Wow, Marciano, medio millón de dólares hizo ayer, mira eso. Usted no puede estar creyendo eso. Yo subí la foto a mi Instagram y le pregunto a la gente qué hay de malo en esto. Y mucha gente, ¿por qué él la sube a sus historias? Pero él no la sube a una foto para que la gente no opine. Y aquí la gente, según he entendido, habrá operaciones más de 99 velocos. Y cuando él tenía 3 millones, le mostraría varias operaciones abiertas de 99 velocos por eso mismo. Aquí, el mejor comentario es el de rwramses, w.ramses. Como no soy trader, le pregunto a Chayipiti que analizara la imagen y me diga qué cosas se puede considerar extraño o poco realista. Y esto fue lo que me dijo. En esta imagen se puede observar varias cosas que podrían parecer sospechosas o poco realistas. El profit exageradamente alto en un día, 329 mil dólares. Los números que aparecen en las posiciones EURSD de 1500 parecen ser muy altos considerando que las posiciones abiertas son de 795 y 860 unidades respectivamente. Generalmente, para lograr profit de esa magnitud en un mercado como este, se requeriría un volumen mucho mayor. Porque él dice gané. Porque eso es lo que dice el Sensei. Él dice gané 329 mil, pero él no te dice cuánto él está invirtiendo. Él no te dice con cuánto él está invirtiendo. Inconsistencia con el balance. El balance total que se muestra 320 mil. Esto coincide con la suma que ta, 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 ta. La falta de otros datos importantes. Fecha y hora. La presión de esta hora exacta. Y ahí, vean ese para que si quieren aprender. Pero aquí vamos a hablar de esta historia donde el Sensei está promocionando un curso. Usando la Biblia, señores. Mira, usando la Biblia. Igual que mantequilla. Porque el día de mañana tenemos la graduación. Y para ustedes, los que quieran ir. Va a cobrar 5 dólares para que tú haya una graduación. Mira eso. Cuando tú le das boletas aquí. Van para que vean. Te lleva al mismo enlace. En donde la admisión cuesta 5 dólares. Entonces, mi pregunta es, Sensei, si tú haces 329 mil dólares en un día. ¿Por qué tú no haces eventos gratis? Y hay, bueno, yo sé que me van a decir, Marciano, pero haz tú un evento gratis. Por eso, déjame hacer una llamada. Espérate. Déjame ver. Vamos a hacer un evento nosotros. Nosotros vamos a hacer un evento gratis. Aló. Aló. Dime a ver. Aló. ¿Qué es lo que? Dime a ver. Dime a ver, papá. ¿Qué haces? Loco, aquí. Me voy a desayunar ahora. Loco, yo estoy aquí haciendo una noticia y viendo que el Sensei, el más duro, que hizo 329 mil dólares en un día. Está bien eso. Pues yo hice 500 mil ayer. Tranquilo. Y tengo fotos y todo. Te la voy a mandar. Eh, pero él está haciendo un evento y está cobrando 5 dólares, loco. ¿Por qué nosotros no hacemos un evento de trading más duro y lo hacemos gratis? ¿Qué tú crees? Vamos a darle y le regalamos cerveza y hamburguesa a la gente. Totalmente gratis. 100%. Oye, pero vamos. De más. Vamos a hacerlo y vamos a dar una clase de estrategia para la gente que tiene en hall. Déjame yo. Déjame llamar a Ángela para que se organice eso. Quédate ahí en línea, espérate. La voy a llamar por aquí, por otro lado. Déjame ver. Ángela tiene que decir que sí de una vez, que no se ponga a preguntar mucho. Pero hay que hacerlo allá entonces en Colombia para que Ángela vaya, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hacerlo allá. Déjame ver. ¿Aló? Mira, tengo al Real Sensei, al Libertador. Aló. Tengo al Libertador en el otro teléfono. Y estamos aquí quejándonos de que el Sensei está haciendo un evento y está cobrando 5 dólares. Entonces me llegó la idea de hacer uno de nosotros gratis. ¿Qué tú crees? Claro, como siempre, porque siempre todo gratis, claro. ¿Tú crees que podemos montar? Como lo hemos hecho siempre. ¿Tú crees que podemos montar un evento? ¿Cuándo es este evento del Sensei? Déjame ver, espérate. Ah, no, este evento, el Sensei es el del evento de hoy. Vamos a hacerlo para la otra semana. ¿Qué tú crees? Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué fue? Trader. Colombia, Colombia, Colombia. Trader, ¿qué fue? Que si compro el vuelo. Mira a ver, mira a ver, cómprate un vuelo de una vez y vamos a hacerlo allá, gratis. Nímpido. Ángela, ¿tú crees que tú lo puedes hacer para hacerlo en una semana, el otro viernes? Lo hacemos, baby. Ya lo hemos hecho, lo podemos volver a hacer. Claro que sí, lo hacemos, lo hacemos. Ok, vamos a preparar. Eso es un cocho raro, ¿no? Lo hemos hecho antes, claro que lo podemos volver a hacer. Trader, ¿tú la otra semana está disponible? Mi hermano, libertad financiera. El libertador. ¿Cómo así que el Sensei todavía sigue cobrando al Sensei los cursos? No le basta con lo que supuestamente unir. No, y es que él está cobrando 5 dólares, no es para un. Oye, pero no es para ni para un curso de trading. Según lo que yo estoy leyendo aquí, es para una graduación que él va a hacer. Diablo, pero hay que tener a la gente en la baja. Una graduación y no le alcanzaban los 2.800.000 que podían ver el mes anterior, no entiendo. Él es una universidad, pero si él se ganó 300.000 dólares ayer, él puede regalar esos 5 dólares y qué fue. Coño, que haga el evento gratis. Venga tú el que quiera, vamos a darle. No, no, no. ¿Y cómo así? ¿Sabes qué? Hasta hamburguesita le vamos a dar. Hamburguesita. Por allí una IPA. Por allí, o sea, una pita. Cerveza. Cerveza. Una cervecita, si se puede decir. ¿Qué tú estás diciendo, libertador? Una graciosa. Es que yo digo que los ricos como que en estos tiempos son de mentira. Bueno, ahí está. Déjame yo mandarle la foto a Ángela. Ángela, mira cuánto hice. Mira cuánto hice ayer. Déjame ver si te mando la foto. Medio millón de dólares en el trading. Espérate, déjame ver dónde está la foto. No, no. Es que es con Photoshop cualquiera es duro. No, eso no es Photoshop, papi. Es una operación. ¿Qué es Photoshop? Mírala bien. Espérate, Ángela. Pero en una cuenta demo, ¿tú supiste? Vamos a enseñarle a la gente también en ese evento cómo hacer eso para que no caigan con Vendesueños. Y vamos a operar en vivo, baby. Vamos a hacer operaciones en vivo. ¿Tú qué es lo que voy a hacer? ¿Tú qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer algo. Espérate, que son dos teléfonos. Dale, dale, libertador. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Voy a preparar una estrategia para que la gente pueda vivir, pueda sacar un ingreso adicional con el trading. Ya. ¿Listo? Y gratis, oh my god. Y gratis. No podemos estar cobrando, dije que cinco dólares. O no, veintinueve. Y si cobramos noventinueve centavos, ¿no? No, no, no. No es necesario. No podemos cobrar nada. Bueno, pues está bien entonces. Ángela, prepárate ese evento rápido para la próxima semana, por favor. Vamos a publicar fecha pronto. Vamos a darle también, vamos a darle también, este, con introducción desde 3 y desde cero. También. Para querer también, no solamente para los que ya saben, sino que yo sé que hay muchos que llegan por aquí que quieren aprender y que enseñar. Todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes digan. Desde cero. Dale. Vamos a darle, bueno, vamos a darle, vamos a darle. La semana que viene entonces, vamos a hacerle un Bogotá, Colombia. Bogotá, Bogotá, próxima semana. Atento a nuestras redes sociales. Próxima semana, de una vez, 27 de octubre. Ay, Dios, ya Ángela puso fecha, espérate, ¿qué día es ese? Es de octubre. ¿Y por qué? Espérate, ¿y por qué? ¿Qué día que es? Es el otro viernes. ¿Cómo que por qué? Porque yo lo que me están diciendo, yo lo digo, vamos a darle de una vez. Bueno, pues vamos a darle, 27, ¿cae domingo? Ah, mejor domingo, domingo, está bien. Estamos en 27 de octubre, Bogotá. Estamos en una clase, nos vemos una cervecita ahí de una vez. Bah, me gusta esa idea, me gusta esa idea. Porque ya tengo plata. Clase y cerveza. Más información en la descripción. Y yo le voy a demostrar, sensei, cómo es que uno puede hacer un evento gratuito. Para la comunidad más, le vamos a dar conocimiento, le vamos a pasar bien, se le va a hacer una estrategia con la que pueden ganar dinero, y ahí seguramente eso. También nos vamos a tomar una cervecita. Sí, qué rico. Y una hamburguesita. Me gusta esa idea. Y también a celebrar que me cuente en 68 mil. Diablo, ven, ven, 600. Bye, bye. Vamos a romperlo, a romperlo. Hablamos ahora. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a hacer un evento una semana después del del sensei, y vamos a ver quién, qué evento da más beneficio. En este evento vamos a hablar de trading, trading real, sin venderle humo. Ok, así que prepárense, mi gente, en Bogotá. Va a tener que ser en Bogotá, porque Ángela, ahí es donde está, ahí es donde ya tiene el power. Así que si está interesado, le voy a, una vez tengamos el evento organizado, vamos a poner la información en la descripción de este mismo video. Ahora, yo sé que usted va en Super y Marciani, y qué es lo malo, cuál es el problema de que él salga a la calle a regalar dinero. Y esto yo le he hablado más en mi canal de vlogs, que no es el hecho de que él regale. Pues si tú quieres regalar, tú vas y da el dinero que tú quieras, cuando tú quieras, la hora que tú quieras. Es real. Es la promoción. Veámoslo aquí, mira. Él no sale a regalar dinero, él sale a promocionarse. Presten atención. Mira, guau, vengo a regalar, mira, aquí hay, escuchen. Pero no obligado, lo quieren. Mira a todo el mundo, mira, eso es el dominicano, chequea. Tú vas y haces esto en Francia, en Noruega, y nadie te acepta el dinero. El dominicano de una, mira. El jefe, ya. Así mismo, señores. Juan Pablo Duarte, cuando llegó a la República Dominicana, él llegó con armas. Usted el jefe, usted el mejor. Así mismo el dominicano. Vienen los, lo, lo, todavía, viene, vuelve Colón y encuentra a India, mira. Número uno, el mejor, y a él le encanta eso. Es mentira, eh, mira. Ahí está erosionado, excitado el sensei. Oh, pero mira quién es. Eso seguro, eso yo te puedo decir cómo fue eso. Yo estaba viendo el carro. Oye, bájale, vamos a darle dinero aquí. Porque él está yendo a los sitios pobres. Desde que tú, desde que él comienza el video, él está en sitios donde hay menos, donde hay gente con menos dinero, porque obviamente esas son las gente que le van a recibir dinero. Él se tira para Piantini, para el Naco, para sitios heavy, y ahí él va a recibir dinero. Aquí está la operación, ta, 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 mi resultado en el trading. 16 de octubre, y me encantaría tomar una oportunidad en venta. Esperaré que llegue a... Boom, 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 boom. Voy a tomar mi operación en venta. Ahí está, la estamos trabajando. Vendiendo hacia estos low. Wow. Ya casi llegamos al take profit. Dónde están los niños que comieron compota. ¿Quiere dinero? Úsalo bien. Úsalo bien. ¿Qué va a hacer con eso? Ope, hermano, pago a mi casa. Grate, úsalo bien, mi amigo. Así es. Úsalo bien, mi amigo, wey. Solamente nos quedan 30 mil pesos. Atiendan, vamos bien. Estás regalando el dinero, pero chequen esto. 30 mil pesos en seis minutos. Este es el gancho. Estoy regalando dinero. Pero estoy regalando dinero. Pero ¿cómo así? Regalando dinero. Mira aquí la gente, habladorazo. Mi papá que le dio en 3 mil, cerró la sombrilla y se va. Mira, este que le dio en 30 mil. Ya, lo cambiaría tu vida. 30 mil pesos, cambiaría tu vida. O sea, se le salió eso al sencillo, oíste. 30 mil pesos. O sea, es mucho dinero. Eso es como 30 mil pesos. ¿Cómo cuánto? 500 dólares. Pero eso no cambia la vida de nadie. Te lo regalo. Me voy. Mira el tipo. Mira qué funny se ve esto. El tipo recogiendo. Me voy para mi casa. Yo ya no voy a seguir trabajando. Yo ya no soy cantante ni deportista. Aquí es que viene el gancho. Aquí es que viene el gancho. Regalé dinero. Vieron que regalé dinero. Ahora viene el gancho. El atrapa pendejo. No soy cantante, no soy deportista, ni tengo padres ricos. Soy trader. Con los carros atrás. En Santo Domingo. He traído a estas personas. Voy a aprender trading en 21 días. Si quieres seguir su proceso, camina los mil dólares. Deja la palabra yo en comentarios. Deja la palabra yo en comentarios para meterte a los grupos. Tú sabes. Ahí es que está el vayna. Tú ves. Él está en sitio pobre. Mira. Él va a un sitio así donde se ve pobre. Obviamente no para el barrio, barrio. Pero en un sitio como que... Porque mira, hay un edificio aquí. En un sitio donde se ve a pobre, pero no tan pobre. Porque tú sabes. No puedo ir para los pobres, pobres realmente. Da pena. Da pena todo esto. o o o o o A o Gracias.